El director ejecutivo de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa, calificó como extremistas las declaraciones del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, quien cuestionó la independencia de los poderes del Estado y dijo que el país se encamina hacia una dictadura. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo desde la sede de esa institución y nos presenta los detalles. Adelante, Yarilis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Ciertamente, para el director ejecutivo de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, si bien en el país existen debilidades institucionales, no es cierto que la República Dominicana se encamine hacia una dictadura, como afirmó recientemente el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria. Es por esta razón que rechazó los pronunciamientos del prelado católico, los que calificó como desproporcionados. Que se ponga de manifiesto en las elecciones, tanto generales como congresuales y municipales, no significa esto que estemos en presencia o estemos ante la amenaza por el hecho de que un partido controle dos estamentos de poder, como el Ejecutivo y el Congreso de la República, represente esto, pues, una amenaza al sistema democrático de la República Dominicana. Y por eso nosotros consideramos que las declaraciones del Monseñor Osoria son extremistas, porque no se corresponde con lo que estamos viviendo en la República Dominicana. De la Rosa instó a los partidos políticos de oposición a asumir el rol que le corresponde en defensa de las demandas sociales, pues, según afirma, actualmente son las entidades de la sociedad civil quienes han asumido esta tarea. Es muy cómodo que el trabajo de oposición o de reclamos lo hagan las organizaciones de la sociedad civil y que los partidos políticos se mantengan en estas diatribas, como vemos que concluyen por lo general las actividades ya en términos materiales, así como por obtener una posición electiva, pues, terminan poniendo de manifiesto sus diferencias, llegando inclusive hasta lo personal. Para el director de Adhojo, aunque actualmente el partido oficialista controla el poder ejecutivo y el legislativo, no existe amenaza al sistema democrático del país. Es toda la información. Así retorno con ustedes.